Tú que no ves la salida, tú que perdiste la partida Tú que ahora crees que no volverás ya nunca a tener fe Desafía a la vida que comienza cada día Tú que olvidaste tu sonrisa y no recuerdas como hacía Tú que no ves la luz de ciega cada amanecer ¿Quién diría que la vida es un sueño que imaginas? En la noche que soñé la luna se perdió alubrándome el camino Ven, atrévete a soñar una estrella fugaz Dibujar el destino Ya sé, difícil de creer que pueda el corazón ganar el desafío Ya ves que todo puede ser En la noche que soñé la luna se perdió alumbrando el camino Ven, atrévete a soñar una estrella fugaz Dibujar el destino La noche que soñé se hizo realidad La noche que soñé contigo Y cuando después se hizo realidad A mí estabas conmigo